Vamos poniendo las pilas Invitar al público que se ponga las pilas La ayuda a bajarse de la silla Aquí está Cristel Rodríguez de su nuevo trabajo Cristel ponte las pilas Y aquí está música Dime Dime lo que te falta y no consigues Pienes que la mala onda te persigue Vamos no te apures por favor Vive Cuédate en cada momento si es posible Dice que nada te preocupes Que estás triste Con poco de color Ponte, ponte, ponte las pilas Ya verás que todo se olvida Ponte, ponte las pilas Ya verás que todo se olvida Ponte, ponte las pilas Con tu vida, amor y viento Tus dudas De mi siempre estás pensando Y sin mi amaduras Por ti voy robando en las alturas Acáguen en tu corazón Ponte, ponte las pilas Con tu vida, amor y viento Porque las pilas